¿Cómo se repartieron los cuartos? Yo duermo con dos hombres Uno en cada lado ¿Cómo? ¿Qué es cierto? ¿Es que es cierto? Una vez, un día, una noche me dice cierto Suena un poco mal No es lo que piensas Ah, pero mamá, está todo tío Usted dijo, ¿por qué dulce y aquí no pones el polio? Es que nos caemos mal Dormimos todas las noches y juntamos, pero nos odiamos O sea, se odian acá en el stream Pero es como cuando chingan ¿Ah?